El deporte que compartimos con ustedes, mire, Mar González ya... Se une a Universidad Católica en préstamo y Jesús will continue career in Mexico. Va a seguir su carrera en México. Mira lo que dice más abajo. Midfidler, Mar González, el mediocampista Mar González, quien firmó un nuevo contrato con el PFC CSKA en diciembre, se une al club chileno Universidad Católica en préstamo. Marc va a jugar por el equipo en Santiago hasta el final de la temporada 2013-2014. Claro, vino a hacerse un chequeo médico. De hecho, los pasó sin ningún tipo de problema. En un principio se pensaba que iba a ser presentado el viernes pasado en la Universidad Católica, pero finalmente ya llegó este permiso, ya se aceptó entonces la solicitud y se viene a préstamo por lo menos los próximos seis meses a la Universidad Católica. Entonces ahora hay que esperar a ver cuándo es presentado y cuándo ya se une al plantel para el campeonato de clausura. Ya sería oficial que Mar González entonces es de Universidad Católica por lo menos durante los próximos seis meses y era algo que al jugador también le interesaba. No había problemas con eso. 8.52, seguimos con otras noticias también del deporte.